nietos hacen sudaderas con abrazos de su abuelita que aún vive en redes sociales se volvió viral el vídeo de una familia donde los nietos se hicieron sudaderas con abrazos de su abuelita que afortunadamente aún vive y en el vídeo se puede ver que una de las nietas le pinta los brazos a la abuelita de color rosa también se puede ver que los demás nietos de la mujer visten todos las mismas sudaderas color crema o similar entonces la abuelita procede a darle un abrazo a cada uno de sus nietos dejando las marcas de sus brazos impregnadas en la pintura que se queda en las sudaderas con forma de abrazo usuarios en redes sociales comentaron que es una idea muy bonita otros comentaron cómo hubiera querido una sudadera con los brazos de mi papá cuánta falta me hace un abrazo de mi gordito pero ahora que ya lo viste te harías unas sudaderas así con tus abuelos y qué opinas te leemos en los comentarios